Música Te crees superior, me has robado ideas Si de mi te aprovechaste, no pidas que te crea Estás dando puntadas, tu estilo es de modé Tu trabajo es fácil de vencer, pues solo es un cliché Nadie hay que me pueda detener Puedo pensar en mí por una vez Nadie hay que me pueda detener Puedo pensar en mí esta vez A coser y a cortar Se te da bien la costura Pero eso da del todo igual A coser y a cortar No se te da nada mal Pero eso me da igual No se te da nada mal No se te da nada mal No se te da nada mal No se te da nada mal